¡Suscríbete al canal! Les digo la calle que está, para los argentinos que nos miran, Cuarén y Mercedes. Seguimos por Cuarén, vamos a ver si podemos tomar 18 de julio. 18 de julio para el lado del este, para el lado de los barrios, o para el lado del obelisco. Les cuento, tenemos una temperatura de 24 grados, un día tranquilo, un día de marzo tranquilo, en Montevideo. Muchas restricciones, poca gente, poco movimiento en la calle. Bueno, queremos saber de dónde nos están viendo, de dónde nos acostumbran a ver. Así que, escríbanos, díganos de dónde nos ven. Estamos donando por 18 de julio, estamos en 18 de julio, y sí. Dónde está, a ver, Facal está acá, Facal. Carlos Pijano de un lado, Facal del lado de allí. 18 y Jaguarón. Dónde está el casino, Maroñas. Casinos, según acá, Casinos de Uruguay, Maroñas, 18 y Jaguarón. Bueno, le damos un saludo grande a los amigos de Buenos Aires, y a la gente que nos ve en distintas partes del mundo. Un saludo, un besito a Romy, desde California. Nos seguimos. Ya estamos, 18 de julio, y es tío, donde está la intentencia de Montevideo. 18, 10 de julio, y es tío. Una mañana, a las 10 y media de la mañana, con 24 grados. Continuamos. Pasando por frente a la intendencia. Ahí está el monumento al gaucho, en 18 y Constituyente. Esta es la 18 de julio. Muy solitaria, como todo Montevideo. 18 y Vázquez. Acá está la parroquia Nuestra Señora del Cambio. Descorro. El 26 de marzo del 71, reafirmamos nuestra unidad. La defensa de los derechos del pueblo. Bueno, vamos a cerrar un poquito. Hay mucho ruido con un altavoz ahí, y un auto. Uruguay, Tacuarembó. Uruguay, Carlos Roslo. A la izquierda tenemos 18 y Minas. A la izquierda tenemos la Plaza de los Bomberos, que es decir. La Plaza de los 33. A la derecha, Banco de la República. 18 y Magallanes. Cineópera, a la derecha. Edificio y Galería del Notariado. 18 y Gaboto. Está en McDonald's. En la esquina. Muy desierto, Montevideo. Muy tranquilo. Bueno, para los chicos que nos ven de afuera. Suscríbanse, denle like. Y quiero saber de dónde nos están viendo. Hagan sus comentarios. Digan de dónde nos ven. Bueno, continuamos. Continuamos por 18 de Julio. Avenida 18 de Julio. Y Tristán Arbaja. Donde está la... Universidad. 18 y Tristán Arbaja. El 18 de Eduardo Acevedo. El 18 de Rivera. De un lado. Y Fernández Crespo del otro. Affiliate. El 18 de Julio. Al 180 de Julio. 18 y Arenal Grande el Banco Scotia van acá a la derecha aquí en Arenal Grande tenemos el Leondor a pocos metros confitería al Leondor al lado izquierdo 18 y Pablo de María 18 de Julio Martín, Carlos Martínez 18 y Joaquín Requena donde está la farmacia Pigare ahora iba informando la placa del gobierno de la ciudad túnel tránsito normal se supone que se refiere al túnel de Abril a 8 de Octubre porque el túnel de Abril a Italia no está terminado tiene solo un tramo para Abril 18 y Acevedo Díaz allá a lo lejos se ve el Obelisco con la fuente 18 de Boulevard Artigas vamos a tomar la izquierda para el lado de Tres Cruces para luego tomar Abril a Italia ahí está el Obelisco Parque Valle el Hospital Italiano Boulevard y Canin Canin 220 continuamos por Boulevard estamos en Boulevard y 8 de Octubre Hospital Italiano en la derecha y ahora vamos a doblar por Avenida Italia Tres Cruces está a la izquierda estamos por la Cruz del Papa Plaza de la Bandera al frente a Avenida Italia vamos a ir mostrando cómo está la la construcción del túnel que todavía no está terminado hace dos años y medio que está para hacer media cuadra una verdadera vergüenza y se inauguró solamente de un lado como del este hacia el centro no se inauguró desde el centro hacia el este hay que ver cómo se continúa acá están en obras hace dos años y medio que están en obras para hacer medio túnel una vergüenza pasa el tiempo vuelvo a Uruguay y el túnel se sigue construyendo que no terminan más acá se ven las obras y la bandera Italia y esta es creo que es Ricaldo Benita y Ricaloni sí bueno vemos cómo podemos pasar por acá porque está todo en obra como les decía y hay que ver cómo se pasa bueno acá están las obras estamos mostrando las obras de esta parte de la avenida Italia avenida Italia y San Busetti donde comenzaría el túnel que es media cuadra al lado del parque Valle bueno vamos a ir como dándole finalizado este video este video estamos acá en Ricaldoni y en Abrae de Italia ahí se ve el chaperío mano izquierda de todo lo que está en construcción que no se terminaría más bueno chicos ahí está el hospital de clínica nos vamos a dar por finalizado el que le gustó el que le quiere seguir mirando cosas de en este caso de Uruguay para la gente que nos ve de Uruguay la gente que nos ve desde la Argentina y de todas partes del mundo un saludo suscríbanse den like y hasta la próxima y más Gracias.